Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este material, por cualquier medio o procedimiento, sin contar con ello, con la autorización previa, expresa y por escrito del editor. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la Ley Federal de Derecho de Autor, derechos reservados conforme a la ley, servicios editoriales y de comunicación S.A. de C.B. México. Hola gente maravillosa, bendita, bonita de mi taller vía internet. Permite que la enfermedad te cure. El tema de este video es el dolor, el dolor físico. Bueno, lo que sucede generalmente cuando hay dolor físico es que a cierto tiempo, que puede ser el día anterior o hace una semana o hace un mes, viene sucediendo en la vida tuya o la vida de ese ser humano, de cualquier ser humano, una situación que hemos tratado de controlar a nuestra manera y que se ha hecho inaguantable e inaceptable. Cuando hay un dolor físico, se nos ha enseñado que lo primero que hay que hacer es o bien acudir a donde el médico o bien tomarse el medicamento, una pastilla, un analgésico. De repente, lo más complejo de enseñar lo que yo enseño es romper con todo eso. Porque yo vengo aquí a enseñarte un orden inverte, que es, si hay un dolor físico, lo primero que tienes que hacer antes que cualquier otra cosa es preguntarte ¿Qué te hizo sentir incómodo? ¿Qué te ofendió? ¿Qué te hizo sentir o experimentar resentimiento, enojo, impotencia, impotencia? ¿Qué fue lo que te hizo salirte de tus cartillas? ¿Qué fue lo que hizo que sintieras que fuiste víctima de algo totalmente injusto? Antes que nada, eso. Es posible que ese dolor lleve ya tiempo o no. A menor tiempo, mucho mayor el éxito de encontrar qué fue lo que pasó. O qué emoción o sentimiento fue el que nos embargó por completo. Si esta situación sucedió hace más de hace años, no va a ser tan fácil. Por lo que empezamos a limpiar y a limpiar y a limpiar. Que tú ya sabes bien que limpiar es amar, agradecer, perdonar. Te amo, lo siento. Por favor, perdóname y gracias. Ese es nuestro proceso de limpiar. Si este dolor tiene años en el cuerpo y hasta ahora descubrimos eso, empezamos a limpiar. ¿Por qué? La limpieza es una apertura de cambio. Porque en la medida en que limpiamos nos vamos a quedar suspendidas en el hilo de los milagros. ¿Esto qué significa? Comienzas a limpiar y a limpiar con estas hermosas palabras y frases. Y te vas mojiendo en una línea que tiene un milagro tras otro y tras otro. Y te vas haciendo consciente de cada milagro. Esa es la magia. Y ese es el hilo de los milagros. Cuando empiezas a pensar o cuando ya tu mente entra en poder, en un poder total sobre ti. Ya te sales un poco de este hilo, de esta línea de milagros. Y empiezas a ver o a percibir al mundo de una manera distinta. Ese es el proceso de limpieza. Cuando un dolor ves bien, perdonar. Normalmente hay que escucharlo. Hay que dejarlo. Yo te cuento de mi propia experiencia. A lo largo del tiempo, a lo largo de mi vida, hace mucho que sufría de dolor físico. Me curé con los analgésicos. Pues en realidad era dolor de cabeza. Y me curé con analgésicos. Amando los analgésicos. Con una naturalidad que encontré que entre el analgésico y yo no había distinciones. El analgésico era Dios para mí. Y así me entregaba cada vez que me tocaba tomarlo. Y lo tomaba con mucho amor. Debo reconocer que eso me ayudó muchísimo. Eso me ayudó a encontrar la libertad. Un día, de repente, encontré las palabras justas. Había llegado el tiempo de soltar el dolor y el dolor integrado. Le dije al dolor. Haz lo que quieras conmigo porque ya definitivamente no se quede. Y esa fue la última vez. Me entregué de esa manera. Me rendí. Sin embargo, no dejé de lado el hecho de tomar los analgésicos. Hoy, en la actualidad, que ha pasado el tiempo y que he aprendido caminando. Y que han llegado por ahí algunos visitantes importantes, algunos dolores, pequeños, le he podido decir a la mente. Yo me perdono completamente. Le he podido decir esto a mi ser. Cada vez que venía de esa punzada, me perdono. Te perdono. El asunto es que en ese momento me volvía el perdón, quien perdona y lo perdonado. Que es exactamente lo que tengo el gusto de transmitirte. El perdón, quien perdona y lo perdonado. Los tres en uno me volvía. De manera que cuando yo decía, por favor perdóname, era como si otra voz me lo estuviera pidiendo. Por favor perdóname. Y yo decía, claro, ¿cómo no? Te perdono. Y dejaba en paz la situación. Al día siguiente el dolor volvía, pero yo no me rendía. Esto es lo más bonito. No me rendía. No decía, esto que me dijeron es un motivo. No. Yo decía, el amor es la solución para todas las cosas y el perdón es amor. Por aquí es. Y volvía y lo decía. Perdóname, por favor perdóname. Te perdono. Por favor perdóname tú. Claro que te perdono. Yo era el perdón. Quien perdona y lo perdonado. Sin tomar medicamento. Sin tomar medicamento. Ya más consciente. Ya más empoderada. Y sobre todo comprendiendo el lenguaje de mi cuerpo. Yo quería más de eso. Porque estaba sacando la información que ya no necesito. Y eso me encantaba. Y había perdido cualquier clase de miedo. Así que yo decía, no, esto es bueno. Esto es bueno. Que venga y yo. Que venga porque yo no deseo quedar con residuos de nada. Yo deseo perdonarlo todo. Qué bonito. Entonces venía el día siguiente el dolor. De nuevo el perdón. Te quiero. Te quiero. Mucho amor a la zona del dolor. Mucho amor a las ideas. Mucho amor a los conceptos. Mucho amor a las memorias. Mucho amor al problema. El tiempo. Como estaba tan segura que es esta certeza que te transmito. Como estaba tan segura. Nunca hubo un. Bueno, pero ¿cuánto durará? ¿Durará un mes? ¿No? Yo dije, el tiempo que dure, yo no sé cuánto es. Pero va a ser el necesario para limpiar todo eso. Y quiero quedar limpia. En cero. Como nueva. Así que seguía perdonando. Seguía perdonando. Una y otra vez. Nunca hubo desconfianza en el proceso. Nunca hubo una pregunta. Nunca hubo una tristeza. Porque el dolor volviera. ¿No? Yo decía, si vuelve, es porque falta. Falta perdonar. Si vuelve, me da la gran pena, pero usted no ha perdonado todo. Tiene que volver a perdonar hasta que no regrese. Y de ahí para adelante continuará usted con otros perdones. Porque esto es de toda la vida. Uno vino a este mundo con el alma empeñada. ¿No? El perdón es una cosa eterna para el ser humano. Así que pasó un mes. Pasaron dos meses. Empezaba a visitarme una vez por semana. Genial. Volví y perdonaba. Una vez cada semana. Una vez al mes. Volví y perdonaba. Un día. Se desapareció. De repente, como a los seis meses. ¡Tru! Otro poquito. Yo dije, ah, algún perdón que quedó pendiente. Venga de nuevo. Y gracias. Gracias que se me da la oportunidad. Agradecida quedo por la oportunidad. Así que un día se fue del todo. Y ya. Esto es permitir que el dolor te cure. Tú lo estás escuchando. El dolor te quiere decir, perdona. Y perdónate. Escucha. Alguien te está pidiendo perdón. Lo vas a perdonar. Ese eres tú. Tú pides perdón. Y quieres ser perdonada. Vas a perdonar. Vas a escuchar. Y a todo voy diciendo que sí. Claro, quiero perdonar. Claro, yo perdono. Las injusticias. Las palabras sirvientes. Lo que me hizo sentir infeliz. Yo lo perdono. Lo perdono. Y así es como desvanecí cosas y las dejé. Después me sentí tan agradecida con todo lo que estaba ahí. Tan agradecida con la situación. Tan feliz. Y así mismo me siento. Muy feliz. Para concluir este bello tema. No hay una diferencia entre dejar marchar un dolor pequeño o un dolor grande. Excepto pues por la sensación. Pero el grado de dificultad es exactamente el mismo. Y lo dice el curso de milagros. No hay grado de dificultad en los milagros. Es exactamente lo mismo. Es el mismo mecanismo. Desprenderte de la ofensa. Eso. Desprenderte de la ofensa. Como si. Como si tú la hubieras impulsado. Como si tú o alguna parte dentro de ti. Hubiera pedido la ofensa. Para sanar. Así. De eso se trata. Así que. La magia de todo esto. Consiste. Consiste claramente en. Aceptar. Si está en tus manos. Te he ofrecido soluciones. Con el medicamento al cual hay que amar. Que era. Fue una vía que tomé durante mucho tiempo. Y también. Sin el medicamento. Comprendiendo el lenguaje. El idioma. Esto que quiere de mí. Que quiere de mí. Perdón. Gratitud. Amor. Y se lo empiezo a dar. Y eso. Eso. No puede resultar mal. Eso va a ser suficiente. Dos propuestas. Diferentes para el dolor físico. Cualquiera de las dos que elijas. Si lleva amor. Es la curación. Te veo en el próximo video. Y gracias por escuchar.